Aplausos Bueno, me gustaría repetir un comentario de esta función porque no tengo ningún preparado. Y me gustaría llegárselo a título personal a una persona muy importante para mí, que me ha quedado mucho a lo largo de mi carrera. Y esa persona ha estado muchos años dirigiendo esta banda, haciendo un programa de esta banda, en la cual, por lo menos, echamos de menos. Y a él le quiero dedicar este bis. Aplausos 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 Yes, I love God. Aplausos Amén. 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 Amén.